Esta es la campeona del mundo, la que no podía contra la selección 48 del mundo, y escucha esto, haciendo historia, en un mal día Messi hace historia, Messi que tuvo dos oportunidades, ese Messi que ya no puede correr, este es el supuesto mejor jugador de la historia, Lionel Messi que no... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Y es que ya se dio el primer partido de la Copa América entre la selección argentina y la selección canadiense de fútbol, el combinado Luis Celeste logró derrotar por 2 a 0 al equipo canadiense, y es que la primera mitad terminó 0 a 0, pero en la segunda mitad se abrió el marcador, y con dos grandes asistencias de Lionel Messi, el partido fue liquidado por Julián Álvarez y Lautaro Martínez, pero este resultado hizo estallar a periodistas mexicanos que son anti-Argentina y anti-Messi, Escuchemos a uno de ellos y su reacción molesta de la victoria argentina y cómo Messi triunfó en este partido. Esta es la campeona del mundo, la que no podía contra la selección 48 del mundo, y escucha esto, haciendo historia. Messi cuando tuvo dos oportunidades de frente a Marco, Messi que tuvo dos oportunidades, ese Messi que ya no puede correr, ese Messi que gatea en el campo, ese Messi que tuvo dos de frente contra un portero que ni siquiera sabe recorrer su área. Muy bien, Crepó. Yo no sé si el portero de la selección de Canadá, el señor Daniel Crepó, que lo conozco perfectamente porque cuando yo narraba la MLS, el señor Crepó no sabe recorrer su área, digo, a ver, pensé que era Hernán Galíndez, no el señor Crepó. Hermano, hermano, mal día para Messi de cara al Marco, coincidimos con eso, mal día para sus estándares del mejor de la historia, pero aún así, y su historia, ya escuchaste eso, ya escuchaste esto hermano, toma nota por favor. Tweet de Mr. Chip, Messi el primer jugador en toda la historia de la Copa América con alguna asistencia en al menos siete ediciones diferentes del torneo, del 2007 al 2024. ¡Wow! Contra la selección 48 del mundo. ¡Claro! Ok, contra la selección 48 del mundo. Histórico, en un mal día. Una selección canadiense que le jugó muy bien, compactita, a la chique, dejándole el chance de salir, presionándoles hasta tres cuartos del terreno de juego, que Argentina se vio obligada a tener que ir al juego largo, constantemente, con su mejor hombre en los últimos años, como Ángel Di María, al que siempre le mandaban el varón, y al cual lo sacan, metiendo al qué, al 76, a Otamendi, o sea, cerrando el partido contra Canadá, faltando 15 minutos. ¡Bravo! ¡La campeona del mundo! ¡Ojo! ¡Dile que así es esto! ¡El simbolismo fue maravilloso, Sergio! ¡El simbolismo fue maravilloso, jugando en Atlanta, donde dirigía el Tata Martino! Y Paco, ¿y qué vas a decir? Que al minuto 69 no le marcan un penal a la selección canadiense. ¡Fuera, no! ¡Fuera del área! ¡Fuera del área! ¡Fueron al bar, hermano! ¡Fuera del área! ¡A discusión! ¡A discusión! ¡Fuera del área! ¡Fueron al bar! ¡Fuera discusión! ¡No le marcan un penal a la selección canadiense! Y ahora sí, ojo, porque evidentemente hay una ley de la ventaja, pero en el primer gol de la selección argentina, que sí era falta, ahora no marcan penal, porque hay ley de la ventaja. ¡Cosas de la vida! Fíjate hasta dónde has llegado, hermano, aquí sí te felicito, hasta dónde has llegado que la producción hoy nos pone el súper. Leo Messi falló dos ocasiones de gol ante Canadá. En lugar de Argentina, dos, Canadá cero, asistencia de Messi, etcétera. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Y el gol de Messi? No esperábamos. No, no cayó gol, no cayó gol de Messi. No cayó gol de Messi. Messi hoy anduvo mal de cara al marco, definiendo y aún así su historia y ganó el partido. No es la máxima favorita. La máxima favorita es Brasil, antes hasta Colombia, antes hasta... Para ti, para Paco está Argentina. ¿Por qué, mi Paco? Para mí sí, para mí sí es la máxima favorita. Estaban cerrando el partido al 76. No, 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 pero es que eso te habla muy bien de Scaloni. Eso te habla muy bien de Scaloni. Estaban jugando al balonazo largo. Estoy de acuerdo. Si el rival te está apretando, si el rival te complica, cierra el partido. ¿Qué le pusiste a la asistencia del segundo gol? Un espectáculo. Minuto 69. No se le marcó un penal a favor a la selección. Fuera del área, Alvarito. Fuera del área. Sobre la línea. Fuera del área. Fuera del área. Nada, listo. Justicia, Argentina 2. Fuera del área. Sobre la línea, perdónenme. Sobre la línea. Y ahí cambian las cosas. Y ahí cambia el partido. Como pudimos ver, el análisis de este periodista mexicano siempre ha criticado a Lionel Messi. Mencionando que siempre ha sido ayudado por la FIFA y que Argentina no merecía ganar los mundiales que ganó. Es decir, este periodista siempre fue un crítico a sirvo de la selección argentina. Y siempre estuvo en contra del combinado argentino. Ya que es muy fanático de Cristiano Ronaldo. Es por ello que le va en contra del seleccionado argentino y de Lionel Messi. Pero como pudimos ver en este partido, el conjunto albiceleste salió victorioso tras ganar 2-0 al conjunto canadiense. Ya que los goles vinieron a través de grandes jugadas de Lionel Messi y asistencias que lo concretaron Julián Álvarez y Lautaro Martínez que entró en sustitución del delantero del Manchester City. Pero como pudimos ver, esta victoria no le cayó bien a estos periodistas mexicanos que son anti-Messi y anti-Argentina. Y criticaron duramente al combinado albiceleste. Mencionando que Messi no hizo nada y que se falló dos goles. Por otra parte, también acusaron al árbitro mencionando que perdonó a Argentina muchas ocasiones en donde cometían falta. Y una donde la defensa argentina cometió un penal frente al conjunto canadiense, pero el árbitro no lo cobró. Por lo que estos periodistas se mostraron muy molestos ya que querían que Canadá no pierda o le saca un resultado positivo al conjunto argentino. Recordando que el conjunto albiceleste es campeón del mundo y campeón de la última Copa América tras derrotar a Brasil en suelo brasileño. Pero como ya lo dijimos, estos periodistas son anti-Messi y anti-Argentina. Y no iban a perder la ocasión de criticar duramente a Lionel Messi luego de un mal partido, ya que no fue uno de sus mejores partidos. Pero aún así, hizo dos asistencias y destrabó la defensa férrea que tenía Canadá, ya que se estaba defendiendo con muchos hombres y hacía imposible el ataque argentino. Pero por las dos genialidades del astro argentino y dos pases filtrados, la pelota ingresó en las redes. Con este resultado, el conjunto argentino se ubica primero en la tabla de posiciones y con más dos goles de diferencia, a la espera del partido entre Perú y Chile, para ver quién termina primero en esta primera ronda de los partidos de la Copa América. Otro problema que hubo en este partido fue que los jugadores argentinos se quejaron del estado del campo de juego, ya que mencionaron que no estaba en las óptimas condiciones. Es por ello que el conjunto argentino no pudo hacer su juego habitual, pero pese a eso triunfaron ante el conjunto canadiense, que según mucha prensa de CONCACAF, es una de las revelaciones y que ha crecido mucho en esa área. Pero lamentablemente, pese a mostrar un buen juego, la defensa que tiene da mucho que desear, porque en el Mundial de Qatar 2022 no estuvieron a la altura, y posiblemente en esta Copa América tampoco estén a la altura, ya que tienen buenos jugadores en buenos equipos, pero a la hora de definir, fallan muchísimos goles, y eso también le pasó factura ante la Argentina de Lionel Messi, que perdonó en varias ocasiones al conjunto canadiense, si no el partido hubiera terminado con mayor cantidad de goles a favor del conjunto argentino. Pero luego de escuchar toda la crítica que hicieron estos periodistas mexicanos, en especial este periodista anti-Messi y anti-Argentina, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.